Bueno, pues nada, hay un bicho de girasol y tiene buenas pipas, que me he venido para esta zona y no sé por qué son los girasoles plantados, han salido muy poquitos, pero bueno, voy a darle la vuelta a esto, a ver si lo puedo arrancar, y ajo girasol, mira, lo ha arrancado en raíz, en raíz arrancó el girasol, y así puedo, aquí este girasol, vengo del campo, y esta llego para ahí de girasoles, y unos debajo de aquí, que tiras para aquí, era una chispa, y se arma, y me he ido a dar una vueltilla, que he pillado esas morillas, yo me sé, como un kilo, con esa buena cachava, y para aquí, para el campo este, pues han escapa unos girasoles, y si, voy a llevarme este girasol, por llevármelo, porque luego las pipas tampoco las comí, pero bueno, me voy a llevar, como buen río, bueno, aquí está esto, así, estamos 28, creo, de agosto, y ha empezado a hacer aire, antes hacía calor, y parece que el verano, pero está bonito el campo, hacía que no venía desde antes de la primavera, y no sabía yo que estaba esto así, en fin.